Perdona, pero... Qué bueno que viniste, mi hijo. Tengo algo para ti. ¿Una medallita? Pero no lo digas así, que no es cualquier medallita. Es la Virgen de la Milagrosa. ¿Qué miras? Nada, hueón, arranca. Milagrosa de tigre, nacimos vindadores. ¡Cheers, man! Nuestra Virgen de la Milagrosa. Sí, bien. Bájense del carro para el marraquís. Mi teniente, vamos de afán. Sí, parce, ¿todo bien? Necesito que se baje. ¡Fresco, hermano! ¡Fresco! Mire la cámara. Papá, mamá. Pero ya estoy muerto. ¿Usted cree en Dios? Le tengo malas noticias. Dios ya no cree en usted ni en su familia. Usted es un prisionero de armo. Si su familia para el impuesto va a estar bien. ¿Y si no? Mejor no preguntar nada. ¡Hejaa!!! ¡Fresco, hermano! ¡Fresco, hermano! ¡Gracias!